Seguimos con la música, ya que el ex cantante de Sin Banderas, Noel Chacris, vino a nuestro país para promocionar su último trabajo solista llamado Verte Nacer y Anunciar Su Nuevo Show. Luego de dos años de ausencia aquí en nuestro país para brindar a sus fanáticas todo su carisma y sus temas más románticas, lo entrevistamos, hablamos con él y ¿sabes qué nos contó? Esto. Bueno, este nuevo material se llama Verte Nacer. Es obvio que está dedicado íntegramente a... Fue muy loco porque era otro título, el disco estaba en otra dirección y cuando me entero que viene Ema en camino, que voy a ser papá, obviamente cambió la vida, cambió la dirección del disco, cambió mi energía y cambió el disco. Y cambió el disco y la vida, entonces surgió esta canción que se llama Verte Nacer, le puse al disco así y hasta el arte del disco significa mucho para mí porque también la incluí a Ema. Tenés que verlo, tenés que verlo. En la contraportada está la manito de Ema agarrando un cable de micrófono, plug, ¿no? Un de guitarra, como si fuera un cordón umbilical, ¿no? Yo lo estoy agarrando en la portada, etcétera, etcétera. ¿Y el momento de componer también cambió muchísimo? Cambió, sí, toda la... Tenías algo armado, como dijiste vos, pero decidiste cambiar algunas cosas. Sí, de alguna manera cambia la dirección de tu vida, lo que piensas, las prioridades, de la vida y surgen canciones que, por ejemplo, cuando amas a alguien que la compuse con Axel en su casa, la drogué, mucho antes de saber que iba a ser papá, entonces esa canción tomó mucha fuerza y mucha intención porque es una canción que dice que entregas la vida por alguien y cuando sos papá realmente lo sientes, deja de ser una frase hecha. Entonces, siempre digo que puedo cantar esa canción con mucha más autenticidad ahora que soy papá. No te pierdas, entonces, Anuel Chagris, el 4 de octubre en el Teatro Ópera.